Bueno y ahora queremos compartirles una buena noticia porque hace pocos días en Guayaquil el Ministerio de Cultura y la Universidad de las Artes firmaron un convenio para validar la trayectoria de artistas ecuatorianos. En el acto estuvieron presentes la Ministra Marielena Machuca y también Bradley Hilger que es el Rector Subrogan de las Artes, de la Universidad de las Artes. Así que bueno, a continuación tenemos un informe de esta importante firma. No se la pierdan. La Biblioteca de la Universidad de las Artes fue el lugar donde el Ministerio de Cultura y Patrimonio y la UARTES firmaron un convenio que beneficiará a 60 artistas del país y consiste en la validación de la trayectoria, así como la entrega de títulos de tercer nivel y la posibilidad de cursar estudios de cuarto nivel. Para su ejecución, el Ministerio realizó una inversión de 40 mil dólares. Los tiempos han cambiado, ahora necesitamos un título, pero conozco muchos artistas que se convirtieron en grandes maestros sin necesidad de un título académico. La experiencia fue una fuente inagotable de aprendizaje y a partir de ella muchas generaciones siguieron los mismos pasos. Por eso es tan importante la firma de este convenio. Es una herramienta valiosa para reconocer esa trayectoria. Por su parte, el rector de la universidad indicó que este convenio corresponde a una deuda histórica que tiene el país y que ellos vienen planificándolo hace varios meses atrás. Qué bien que nosotros como universidad podemos atender a esas necesidades. Estamos felices también con ese convenio específico porque nos permite también bajar los costos que tenemos que cubrir a los artistas para hacer ese proceso. Ya como mencionó Joyce, hemos hecho dos procesos anteriormente. Ahora estamos felices con el convenio de poder ofrecer un proceso más económico para los artistas. En esta ocasión también vamos a tener un porcentaje específico para personas de pueblos y nacionalidades y además también vamos a ofrecer un porcentaje para los artistas afroecuatorianos. Indicó además que pronto lanzarán oficialmente el proceso de validación de trayectoria artística, por lo que hizo un llamado a los interesados a estar atentos a sus publicaciones en su página web y redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!